Constructora Independencia, tu casa, tu independencia, presenta Centro Noticias. Extremas medidas de seguridad por clásico Rangers Curi con el fiscal de Talca. Solo 100 entradas para la visita. El primer paro del año convocado por la CUT generó inconvenientes en jardines infantiles de la Junji y no atendieron a los niños. Luz verde para cocinerías de Puerto de Maguillenes pese a su inminente salida. Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Esto es Centro Noticias a través de las pantallas de TV Centro. Revisamos las informaciones. Una reforma laboral que reconozca mayores derechos de los sindicatos, término de las AFP y una nueva constitución para Chile son parte de las demandas de los trabajadores y empleados públicos que marcharon este martes en adhesión al paro convocado por la CUT. La situación más compleja se vivió en los jardines infantiles Junji que no atendieron a los niños. A puerta cerrada, así amanecieron los 32 jardines infantiles de la Junji en toda la región del Maule. Este martes no recibieron a los niños. El 95% de los funcionarios está acá paralizado. Por lo tanto, en estricto rigor, no hay atención de niños en ningún jardín. Lamentamos, lamentamos porque hay muchos niños cuya alimentación depende de la cual se les entregue en el jardín. Aseguran que son uno de los gremios más postergados. A la fecha existen varias demandas pendientes. La Junji hoy día tiene jardines que no están funcionando. Tiene niños sin atender, alrededor de 600 niños sin atender desde el año pasado. Y tiene a funcionarios hacinados trabajando en lugares que no corresponden. Por eso fueron los primeros en sumarse al llamado de la CUT a movilizarse. La Central Unitaria de Trabajadores se tiene claras sus peticiones. Demandando por la titularidad sindical. No a la extensión de beneficio a disposición del empleador, sino que sea el sindicato el que lo decida. No judicializar la gestión de un dirigente sindical. El derecho a la huelga efectiva 100%. Fueron varios los gremios representados en esta marcha. Los trabajadores salieron a la calle para exigir mejoras laborales y el término de las AFP en nuestro país. Todo en medio de la discusión por la reforma laboral. Nosotros queremos un sistema previsional que efectivamente entregue pensiones dignas. Que al trabajador una vez que se jubilen no lo manden a la pobreza. Y finalmente la lucha mayor de todas es una asamblea constituyente, una nueva constitución, donde todos podamos participar en la conformación de esa nueva constitución. Un panorama totalmente distinto se vivió en los centros de salud primaria de Talca. Las atenciones se realizaron con normalidad. Todo bien, todo ágil, no hay problema. ¿Atención normal? Exactamente, sí, muy buena. ¿Qué control venía usted? Hipertensa. He escuchado y por eso no tenía tantos deseos de venir, pero vine igual. No, y no, me entendieron bien. ¿Atención normal? Normal. Este tiempo es muy complicado para la salud en la comuna y no quisimos dejar a nuestros usuarios sin la atención correspondiente. Solamente nos adherimos a marchar hoy al llamado a la CUT. Fue el cara y sello de la primera movilización del año convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en demanda de una reforma laboral que reconozca mayores derechos a los sindicatos. Creo que es impresentable tener una carrera profesional. 1.200 kilómetros de caminos básicos se deben pavimentar antes del 2018 en la región. Uno de ellos está en la comuna de San Clemente. 18 kilómetros que unen a las rastras con punta de diamante. Trabajos que llevan un 60% de avance y que fueron inspeccionados. Es un sector agrícola, viven de su producción, pero el 30% no llegaba a destino, se dañaba literalmente en el camino. Un panorama que empeoraba todos los inviernos, salir o llegar a casa siempre era aún más complejo. Todo eso tiene sus días contados, los trabajos en la ruta les cambiará la vida. Parece espectacular porque lo esperamos por muchos años. Pensábamos que ya no iba a pasar esto, pero ahora estamos todos felices, contentos. Los buses no quieren pasar, los niños, el colegio, los mismos vehículos. Entonces nos hacía falta esto, mucha falta. Y estamos contentos. Ya más de 10 años tratando de pavimentar antes del sector, que al final es muy transitado. Y nos trae muchos beneficios, ya sea de locomoción, nuestra vida, la vida va a ser muy buena entre el polvo y el barro que vivíamos siempre, pero ahora nos va a cambiar la calidad de vida. 60% de avance lleva a los trabajos de pavimentación que se realizan en la ruta K55. Va desde Las Rastras hasta Punta de Diamante en la comuna de San Clemente. Obras que beneficiarán a miles de vecinos. En mi sector son más de 200 familias, mi sector solamente, porque son aproximadamente 7 sectores, todo lo que es el tramo de la K55, que somos 7 juntas de vecinos, son 18 kilómetros. Vamos a sacarlo, toda la fruta en mejores condiciones a los puertos que están sacando la fruta al mundo. Por lo tanto es bueno para la gente que deja comer polvo, para los habitantes de La Placeta, de las Lomas, de Rincón de los Muñoz y de otros sectores, que en vez de entrar a San Clemente van a sacar su cosa directa a Talca. En total son 18 kilómetros los que se van a asfaltar y fueron inspeccionados a casi dos meses de concluir. Falta el último tramo, si el avance de este contrato es un 60%, se espera llegar al 100% en un plazo de unos 30 a 40 días. Pero lo que avanzamos por acá, eso es lo que se está terminando. Después viene la demarcación, ¿no es cierto?, señalética. Este es uno de los proyectos que tiene el programa de caminos básicos en la región. En total la meta es intervenir 1.200 kilómetros del Maule antes que termine el 2018. Estamos trabajando también con el gobierno regional para definir un cuarto convenio de acuerdo entre nosotros, con un aporte más sustantivo, esta vez del MOB que del gobierno regional, para asegurar la viabilidad de esto, lo hemos hecho muy bien con el gobierno regional. Son obras que prometen mejorar la conectividad en sectores rurales, así también la calidad de vida de quienes a diario los transitan. La Contraloría General de la República aprobó el plan de descontaminación Talca Maule, recomendó ampliar la difusión de las medidas. Revisamos esta y otras noticias en la siguiente síntesis. Las medidas se aplicarán entre los días 1 de abril y 30 de septiembre durante los próximos 10 años. Buscan reducir altos índices de contaminación de material particulado respirable, MP10 y MP2,5. Así, cuando los niveles de contaminación lleguen al nivel de alerta, habrá prohibición de humo visible desde las 18 horas a las 23.59. Cuando la calidad del aire alcance el nivel preemergencia, se decretará prohibición de humo visible en viviendas desde las 18 horas a las 6 de la mañana y no podrán funcionar durante todo el día calderas, entre otras fuentes. Y al alcanzar nivel de emergencia, se prohíbe humo visible durante las 24 horas, lo mismo para calderas a leña, hornos y carbón. Además, Talca y Maule serán consideradas como polígono único. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, recurso vital que cada vez se hace más escaso. Según Roberto Pizarro, director del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental de la Universidad de Talca, la región del Maule tiene más ofertas de agua que demanda, pero ya se están conociendo varios problemas de carencia del vital elemento. Esto se observa en el secano costero, en el secano interior, y se compara con la zona cordillerana andina, y se confirma que son realidades muy distintas y también sus usos. En primarias, a no ser que desde el nivel central exista una decisión distinta, se definirá el candidato alcalde Chile Vamos en la comuna de Linares, en lo que se prevé un intenso enfrentamiento político entre el concejal de rehenes Mario Mesa y el consejero regional de la UDI Jesús Oces. En la misma comuna, en la nueva mayoría, son cuatro los candidatos a alcalde en carrera, Rodrigo Hermosilla, Robinson Flores, Frecia Yáñez y Miriam Alarcón. La DC quiere primarias, pero el PS existe en otro mecanismo para definir el postulante a Edil. Hacemos nuestra primera pausa acá en Centro Noticias y ya estamos de regreso. El es uno de los médicos más valorados de Chile. De esos médicos con pacientes tan importantes que se trasladan a atenderlos. Médicos que han acumulado un capital que pocos tienen, que reciben valiosas recompensas, y que por sobre todo mantienen en alto el honor de su profesión. La salud pública tiene una gran recompensa. Hoy Chile necesita más médicos y especialistas. Incorpórate al sistema público de salud. Infórmate en sal.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Y seguimos revisando las informaciones acá en Centro Noticias. La Municipalidad de Constitución deberá habilitar baños para el público en cocinerías del sector Maguillines. Ese fue el acuerdo para un permiso provisorio que les permita atender público este fin de semana largo, tras tensos momentos vividos los últimos días. Dejaron sus cocinas para salir a la calle. El pasado martes, las locatarias del puerto de Maguillines se protestaron por una notificación que las obligaba a salir de este lugar. Son 23 mujeres que temen por el término de su fuente laboral, y es que no cumplen con las condiciones sanitarias. Los baños públicos están a puerta cerrada, tampoco disponen de agua potable. Esta reunión con las autoridades se permitió tomar acuerdos. Y llegamos a la conclusión que tenemos que presentar todos los documentos correspondientes hacia la Marítima Capitanía de Puerto, y vamos a ir paso a paso, tratando con Ceremi de Salud, sacando los baños, los requisitos del agua purificada, todo ese tema. Tareas que tienen un plazo. El próximo 5 de abril se volverán a reunir. Por ahora ya comienzan a prepararse. Tienen un permiso provisorio para atender a su clientela este fin de Semana Santo. Para que ellas vuelvan a funcionar, en primer lugar, se van a administrar las medidas sanitarias básicas, que es lo que es el compromiso del municipio de proveer el suficiente baño químico en el sector, y de agua potable para que puedan funcionar los tres días de Semana Santa. Compromiso que el municipio asume. Existe la voluntad de avanzar en una solución definitiva. Todo pasa por el tema sanitario. Debemos disponer para el próximo jueves, que nos van a fiscalizar, con 20 baños, que no es menor. Se va a trabajar en Semana Santa si nosotros cumplimos con esos requisitos. Gracias a Dios se ve una luz de esperanza. Sí, es importante. Porque nosotros somos mujeres trabajadoras, mujeres luchadoras. Todas las vidas estamos ligadas al pescado. Medidas que solo buscan mejorar las condiciones sanitarias y proteger a quienes llegan a este lugar para consumir productos del mar. Será un partido de alta convocatoria, de ahí que se extreman las medidas de seguridad dentro y fuera del estadio. El Clásico Maulino este domingo se jugará a las 5 de la tarde en el Fiscal de Talca. Ya está todo listo y expuesto, al menos fuera de la cancha. Fue una reunión decisiva, una que determinó hora, aforo y medidas de seguridad para el Clásico Maulino. Hemos tenido un cambio en el horario, toda vez que la ley nos indica que los partidos de este tipo de alta convocatoria deben estar finalizados a la hora del crepúsculo, por razones y medidas estrictas de seguridad. Por lo tanto, hemos concordado que el partido se juegue a las 5 de la tarde. Nueva hora que busca garantizar la seguridad del espectáculo y de quienes asistan a este encuentro. En su mayoría serán instas de Rangers. El aforo será completo. 8.000 entradas se pondrán a la venta, solo 100 de ellas para Curicó unido. Es un acuerdo que hemos tenido con los clubes y se ha entendido como una cifra razonable. El Club de Deportes Rangel hará llegar las entradas respectivas a Deportes Curicó unidos. Y por lo tanto, ellos en aras de la seguridad y el buen desarrollo del espectáculo están de acuerdo con ellos. Es un partido sumamente importante para nosotros para seguir el encamino a la liguilla, que es lo que estamos aspirando en el objetivo de este semestre. Y es importante tener todo el aforo completo para que la gente pueda asistir al estadio en familia, como era antes, apoyar a su club, que es tan importante en estos momentos decisivos, que estamos en esta altura del torneo y con un rival tan importante como Curicó, que viene jugando bien. Fue declarado un partido de alta convocatoria, por eso se extreman las medidas de seguridad dentro y fuera del estadio. En el entorno del estadio, como un partido de alta convocatoria, no hay expendio de bebidas alcohólicas y los locales que lo expenden van a estar cerrados a la hora del partido. Se va a disponer de un contingente adecuado desde la trayectoria, desde Curicó hasta acá, con la barra que venga desde Deportes Curicó a participar en la hinchada, y en diferentes cortes, rutas y filtros de acceso a las inmediaciones del estadio. Nosotros tenemos que cumplir obviamente con todas las exigencias que nos implica Estadio Seguro, a través de Gobernación y la gente de Carabineros, que son 80 guardias, y bueno, y tener todos los controles de identidad y de acceso que están permitidos y que están establecidos todos los partidos. La apertura de las puertas será a las 2 de la tarde, la recomendación es a llegar con tiempo. Se espera que un amplio marco de público asista al fiscal a disfrutar de esta ya clásica fiesta deportiva. A estar atentos entonces con ese partido entre Rangers y Curicó el domingo. Hacemos nuestra segunda pausa acá en Centro Noticias y ya estamos de regreso. Un robo con intimidación. Un robo que Daniel nunca llevó a cabo. Porque la persona que acostumbraba a pasarle un arma fue arrestada por entregar armas a menores de edad. Y ahora deberá cumplir entre 4 y 20 años de cárcel. La nueva ley de control de armas le da más protección a los chilenos, incorporando nuevas armas prohibidas, penas de cárcel más altas y más exigencias para su inscripción. Armas más controladas, chilenos más protegidos. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Y seguimos revisando las informaciones. El Obispado dio a conocer el programa de actividades para Semana Santa, las que ya tuvieron el inicio el 20 de marzo con la tradicional celebración del Domingo de Ramos. Mañana miércoles 23 de marzo, desde las 20 horas, en la Catedral de Talca, se realizará la misa crismal en la cual los prefíteros procederán a renovar sus promesas sacerdotales contraídas al momento de su ordenación. También renovarán sus promesas los diáconos séviles y permanentes. El Jueves Santo, la Iglesia recuerda tres hechos fundamentales. La institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el servicio, signo que es representado por el lavado de pies, gesto que conmemora lo efectuado por Jesús a sus apóstoles. La Iglesia Catedral de Talca, Monseñor Horacio Valenzuela Abarca, presidirá esta misa a contar de las 20 horas. El viernes santo, desde la calle 2 Sur, con 8 Oriente, a las 18 horas, partirá el Vía Crucis, se atravesará todo el centro de la capital regional hasta llegar a la Catedral en la tarde de este viernes 25. Y el sábado santo, con la vigilia pascual en la Catedral, Monseñor Horacio Valenzuela, presidirá esta Eucaristía a contar de las 22 horas. Y al terminar, los dejamos con el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para nuestra región del Maule. En toda la zona amanecerá nubosidad parcial y luego quedará despejado. En Curicó, la mínima será de 12 grados y la máxima de 25. En Talca, Linares, la mínima será de 12 grados y la máxima de 24. En tanto, en Cauquenes, la mínima será de 11 grados y la máxima solo de 17. Y así llegamos al final de las noticias. Recuerde que también puede vernos a través de tvcentro.cl y por supuesto a través de la señal 26 en Talca y también a través de cable de Loncomilla, también Multicom en Vía Alegre, San Javier y Linares. Gracias por acompañarnos. Constructora Independencia Tu Casa Tu Casa Tu Independencia Presentó Centro Noticias Gracias. Gracias. Gracias.